Medellín, todos por la vida. Invitar a todos los habitantes de la ciudad de Medellín a sus corregimientos para que el día 21 y 22 de noviembre nos acompañen a esta feria gastronómica que vamos a hacer en el corregimiento de Santa Elena, donde lo que vamos a buscar es consolidar todo el día nuestro corregimiento como ese corredor turístico que necesitamos día a día en nuestra ciudad. Importante que vamos, que tengamos toda la disposición de disfrutar de una cantidad de oferta gastronómica que vamos a tener a disposición de todos los habitantes que con seguridad van a disfrutar mucho este espacio y es consolidar un proyecto que día a día viene creciendo año a año en nuestra ciudad y lógicamente dejarle un gran legado a la próxima alcaldía para que siga consolidando este festival gastronómico año a año que nos viene arrojando grandes resultados y que nos sirve para seguir posicionando a Santa Elena como ese corredor turístico de nuestro municipio. Medellín, todos por la vida.